Tema número uno que va a manejar mi querido estimado compañero William ¿Qué controversia sigue la controversia entre Fiorella y Grace? ¿Cómo andan? Si hay algún... No, creo que vamos a ver la nota Si hay un PTN Vemos la nota primero Porque yo conversé con ella el día de ayer en la noche Vemos la nota primero Nadie te hace caso Oh my God Ya hemos venido hasta tu casa porque hay un tema pendiente Que bueno, queremos preguntarte Queremos saber qué es lo que sucede con Grace Castro Porque por ahí se hablan muchas cosas Se lanzan indirectas Por ahí ella hizo un en vivo ¿Qué pasa entre ustedes dos? En serio que quería hablar de eso Ella había dicho que bueno Esperaba que tu hijo no salga como la madre O sea, esa parte sí vi mal Pero es cuestión de ella Ella puede decir lo que ella quiere Yo me quedo con lo bueno que viví con Grace En algún momento sí Fuimos muy buenas amigas Siempre sube para ella Fui incondicional Y más que incondicional Fui leal con ella Fui real Algo que ella no fue conmigo Entonces Me quedo tranquila Sabiendo que ella y yo sabemos Porque ella no existe en la amistad entre las dos Entonces Hablar mal de ella no Simplemente ella sabe lo que hizo Ella sabe por qué se acabó nuestra amistad Y ya Yo soy así Cuando a mí alguien me falla Corto de raíz Y ya O sea, no tengo nada malo que hablar de ella Simplemente ¿Te falló? Para mí sí O sea, como amiga sí Pero Eso ya es cuestión de ella Pero preferiste distanciarte Nunca hubo una pelea Nunca hubo algo de por medio Porque eso es lo que Mucha gente se pregunta No, o sea, en realidad ¿Qué fue lo que pasó? Ahí ¿Por qué tanto? O sea, yo hice un en vivo Y me preguntaron por ella Y yo simplemente me reí O sea, como que dije Yo le dije cantando Como que Ella murió Y ya Pero X Se atacó Y comenzó a decir cosas Que no tenía que decir ¿Cómo lo tomaste cuando escuchaste Que no brava a tu hijo? Que no quería que Ojalá que no se parezca a ti No sé por qué dijo O sea, realmente yo no sé por qué Dice que no se parezca a mí Porque ella sabe perfectamente Que yo no soy de una mala familia Yo tengo mis valores Yo soy una chica responsable Soy una buena chica ¿Te molestó? ¿Te afectó? ¿Te entristeció al escuchar eso? ¿Qué fue lo que sentiste? Creo que fue una desesperación más Ella cayó muy baja Ella cayó muy baja Sea lo que sea Sea lo que ella haya hecho Que dañó nuestra amistad Yo la tenía aquí igual Como que X Es una persona que conocí Y ya Pero para mí lo que ella dijo Está debajo O sea, está por los sueños Yo creo que yo Así me peleé con una persona Yo jamás me hubiera metido Con algo tan sagrado Así me peleé con una persona Yo jamás me hubiera metido Con algo tan sagrado Poniéndole la firma El intruso que alborote La vispero El asito de la farándula